Mucha gente me respeta Se imaginen lo que yo ando Me gustó mucho el peligro Y como no hay vuelta de hoja Ya lo he ido dominando Por las calles voy pasando En puros garros del año Los vidrios polarizados Los ojos bien colorados Todo el tiempo marihuana En el trabajo calmado Porque soy un empresario A veces también tomamos Cuando el jale coronamos Con champaña festejamos Ahí le va compañito Y puro sitio récords No hay más Cuando toca tiempo libre Me gusta mucho vivirme En mi yate nos paseamos Con morrita la pasamos Para poder divertirme En la ruta con los socios Porque está bueno el negocio En los racers la pasamos Con las cortas por un lado Por si sale el envidioso En el maletín de a cien Por si se llega a ofrecer Yo nunca me he charoleado Pero como ando enredado Billetes hay que traer $510 Dar a cien Pero como ando enredado Gracias.